5, 4, 3, 2, 1, ya 60, loma derecha 6 Izquierda 5 Derecha 4, de larga Izquierda 4, larga Derecha 3 Izquierda 6, loma Izquierda 5, sobre loma, se abre, loma, se cierra Derecha 4, no atajes 100, izquierda 1, larga, loma Para derecha 3, larga Para giro, derecha, 1 Para izquierda 6, sigue 80, loma pequeña Para derecha 6, larga Para izquierda 6, larga, se abre, loma 80 Derecha 5, medio larga Izquierda 4, 60 Sigue a la derecha, sobre loma Izquierda 1, sigue 100 Para derecha 6, sigue a la izquierda, sobre loma Para derecha 6, sobre loma, salto quizá, 80 Izquierda 6, para derecha 5, se cierra, 2 Para izquierda 5, sigue 80 Ojos, estrecha, 60, loma Derecha 6, larga, sigue sobre loma, salto quizá, 80 Derecha 5, sobre loma, salto quizá, no atajes, 60 Se estrecha Izquierda 5, medio larga, 60 Derecha 5, medio larga, se cierra a 3, larga, no atajes, 80 Izquierda 6, para derecha 4, se cierra, no atajes Derecha 5, izquierda 6 5, 4, 3, 2, 1 Ya, derecha 6 en cresta, 130 Izquierda 4, mantener en 40 Derecha 6 en cresta, no atajar, 100, dos crestas pequeñas Izquierda 3, larga, abre en cresta, 40 Cresta, izquierda 3, larga, cresta, derecha 4, media larga, 60 Izquierda 6, imposible, salto cresta, 80 Derecha 6, cierra 3 en cresta, 100 Cresta, pasado cruce, derecha 3, cresta, mantener, 80 Cresta, derecha 5, salto cresta, 60 Posible salto cresta, izquierda 5 Salto cresta, derecha 6, larga, en bache, cresta, pasado cruce Derecha 6, imposible salto cresta, izquierda 3, larga Cresta, izquierda 6, por pendiente, salto cresta Derecha 6 en cresta, cierra 5 Pasado cruce, izquierda 6, no atajar, cresta Derecha 5, izquierda 6, por desnivel Derecha 5, imposible salto, cresta, seguir derecha Izquierda 6, no atajar, 80 Derecha 6 en cresta, izquierda 4, larga Cresta, derecha 6 en cresta, pasado cruce, sigue y cierra, 4, larga 60, derecha 3, pasado cruce, abre 2 crestas, seguir izquierda, por desnivel, cresta Derecha 5, pasado cruce y cresta Izquierda 6, por desnivel, a medio, en cresta 40 Seguir derecha, imposible salto, gran cresta Derecha 6, por desnivel, a medio, en cresta Derecha 6, por desnivel, a medio, en cresta Derecha 6, por desnivel, a medio, en cresta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!